El Gobierno Municipal de Castilla-La Nueva viene atendiendo a los adultos mayores de 60 años de manera prioritaria, con diferentes programas que aportan a la educación, salud, cultura, manualidades, deportes, uso y apropiación de nuevas tecnologías. Todos estos servicios que ofrece el Gobierno de Capacidad y Visión para Servir a Mi Gente apuntan al mejoramiento de calidad de vida de todos los beneficiarios del programa Centro Vida, Programa Mayor y Hogar Geriátrico, en donde se contribuye con un granito de arena a los más de 700 adultos castellanos para brindar los mejores años de su vida. El Hogar Geriátrico brinda de forma permanente acompañamiento del equipo interdisciplinario, en donde en compañía de enfermeras se supervisa la salud de nuestras personas mayores y garantiza los mejores años de su vida. El Centro Vida, a través de la Secretaría de Protección Social, brinda a los adultos mayores de nivel 1 y 2 del CISBEN una atención integral en fisioterapia, hidroterapia, psicología y trabajo social, así como también atención en educación física, artesanías y danza. Es por eso que el pasado sábado 30 de julio, en homenaje a esta gran parte de nuestra población castellana, se llevó a cabo el primer encuentro municipal de las personas mayores, en donde todos los abuelos del área urbana y rural se reunieron en el Centro de Eventos para homenajear sus talentos y habilidades aprendidas a lo largo de este gobierno. Encontrarlos, encontrarlos con ustedes, poderlos estrechar la mano, verles la cara. La verdad estoy muy contento, la verdad se le embarca a uno el sentimiento encontrar personas tan lindas, tan bellas como ustedes. Esas canas que tienen, lo que tenemos, no fueron gratis. Y ese es el respeto y el afecto que hoy sentimos por ustedes, este equipo de gobierno y queremos hacer las cosas bien para la vida de ustedes, para poderles apoyar, llevar en algo la vida de ustedes. Por eso hoy es un día de juegos tradicionales. Disfrutemos este día, compartamos con amor, dejemos de lado las rencillas, las diferencias, eso no tiene sentido. Aprendamos a perdonar, yo sé que ustedes tienen un corazón grande, es importante aprender a perdonar, saber perdonar. Dar el perdón, el perdón es un beneficio, es un regalo que Dios nos da. Cuando perdonamos nos quitamos las cargas de encima. Hoy solo venimos a expresarle un gracias total a ustedes por todo el aporte que han hecho al municipio. Cualquier cosa que podamos hacer, es lo mínimo que podamos hacer con ustedes. A veces nos quejamos mucho y estamos acostumbrados a eso. No, debemos que dar gracias por todas las demisiones. Claro que tenemos dificultades. Esa es la naturaleza de la vida, de ver dificultades y otra dificultad se superará y se olvidará la dificultad pasada y tendremos otra por delante, otras por delante. Pero hay que afrontarlas con la mejor actitud y tomado de la mano de Dios. Capacidad y visión para vivir mis mejores años. Capacidad y visión para vivir mis mejores años.